¡Vamos con la primera de hoy! Bueno, de hoy, de esta sección, ¿no? De esta sección de temas más petidos dentro de los más petidos Es la llave al cielo Chencho Corleone, Chris Jedi, Anuel AA, Niengo Flow ¿Qué pasa, señores? Que he visto que esto le voy a tener que dar una vuelta al videoclip del carajo Y a partir de aquí va a tener todo el videoclip en todo esto ¿Por qué? Porque no sé por qué está llegando una... De estas olas de calor que llegan a la península Pues una ola de calor del carajo de copyright Una ola de copyright hacia nuestros canales del carajo Entonces, antes de que me la metan por el culito, se las meto yo ¡Venga, un saludo! Fernando Lugo Ese hombre es Goz haciendo videoclip, ¿eh? Este tema era filtrado, ¿verdad? Anzori, espera que voy a por comida ¡Sí, hombre, espérate! Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella Cada rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo La voz de Chencho es como si estuvieses en un... En un bucle, hermano Es como que cada vez que te la cantes te va a gustar más Yo con la canción de... ¿Cuál era? La de Me Porto Bonito o Me Porto Bonito De Bad Bunny y Chencho, creo que era Espero no equivocarme en ese tremendo dato Porque sería muy fail Pero esa canción, Dios mío de mi vida ¡Qué palo! Yo no es por nada Pero realmente creo que no estaréis en una azotea, ¿vale? En plan que el videoclip sí que es un poquito en plan... La broma ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto yo lo he escuchado Esto yo lo he escuchado cien por cien Espérate, espérate, espérate Pero no, 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 no Esto me suena de algo La filtraron La filtraron Pero yo esto no lo he escuchado entero Yo he escuchado esto Esto es un palo, ¿eh? Tú sabes que cuando va entrando un palo en tu mente Dices, vale, esto va a ser palo, esto va a ser palo, tal, tal, tal Y luego te das cuenta que es un tremendo palo del carajo Anuel es súper bipolar, hermano Hay veces que canta súper cariño, te quiero, te amo, tal Y otras que se pone bruto como él mismo, hermano, mira Me lo... a dos manos y hasta lo abraza No sé qué temendo bicho tiene Anuel entre sus piernas Pero si ha dicho eso, cuidado, ¿eh? Me lo mamá a dos manos y hasta la abraza Una hija puta como Tokio Porque se lo meto la mano pa' onda el novio ¿Cómo? Vale, me está recordando a... a cuando hice la ración de China, hermano A cuando hice la ración de ese tremendo palo, bro ¿Cómo está de duro este tema también? Chavales, ¿qué os parece este tema? Venga, que os quiero ver comentando en el chat Llevaba filtrada una parte hace tres años Dios ¿Cómo ha entrado esa referencia de Ñengo? A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la mostró ahí tan chulo Se va a venir lirito ¡Qué paranoia! Me la llevo al cielo Ojito que viene Ñengo Real G4 Life, baby Conmigo que más ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto El beat se le ha quedado Especialmente para Ñengo muy tranquilito, ¿eh? Tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo Frente al espejo Yo Le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma Que palo Conformo un menú tiene suficiente Déjate pedir No, no, deja que yo me baña Dice que conmigo te sientes diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo Viajando por las nubes Y el cielo se cayó Bof Ñengo, espérate Dame tu cuerpecito Y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Te voy a hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas, mami, elévame Si sabes lo que haces, pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose Son fuego y beso Buah, esa es buenísima ¿Cómo ha quedado ahí el fuego y beso? Son fuego y beso Eso es calite Eso es calite Este hombre lleva mucho tiempo en la música Sabes cómo, sabes cómo hace que nuestra mente se vuelva loca Tal cual Jajaja, vale Toma que el teblón te ha encendido Mami, ponte ready Hueputa como yo, no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredó con tu cabello Y tengo ganas de lamberte como un sello Jajaja Tengo ganas de lamberte como un sello Venga Te voy a lamberte como un sello Te vas a quedar loca Vale, chencho, vale La verdad es que la parte de Anuela está muy muy dura, eh Me esperaba mucho menos, tío Mira este TikTok A ver, como tengo miedo de lo que me vas a enseñar Me lo voy a quitar de aquí Espérate, espérate, espérate Que se me ha descontrolado en un momento el streaming Porque me han enviado una paranoia de un tío agarrando ese sumiembro, tío Ese chaval Pero esto que movida es, hermano Jajaja Expulsado temporalmente y a tu Kelly, compadre Imagínate que pongo eso en streaming, tú Jajaja ¡Locura! Así coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle Solita rompe el hielo No sabes dónde poner su mano Yo con mi puta débil Pero eso no la debo Desde hace tiempo Pronto el espejo Es que está muy clave este tema Porque Lo de Por eso no la debo Tananananananananana Y cuando entra la parte del yo Vale, ahí ya entran otras personas Pero sí que el estribillo Como tal lo hacen los tres conjuntos Meten las tres partes Que son muy top No sé La verdad es que me parece bastante bacano ¿Me puedes saludar? Un saludito, Blas Santi, pásatelo por ahí por susurros Claro que sí Voz sintetizada Entiendo que sea palo Entiendo que sea palo Pero sobre todo por Por cosas como que entre así ¿Sabes? Como que sea tan épica la entrada Como esto Conmigo quema Ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Como mira Ahí como que entra súper épico ¿Vale? Notita para este tema Familia, notita Todo el mundo poniendo la notita En el chat Estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo ¿Sabes dónde pone su mano? Yo con mi puta débil Por eso no la veo Desde hace tiempo Conta el espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo Hacer lo que no debe Entre paredes Nadie sabe lo que pasa ¡Dios! Es que es un tremendo palo, tío Es que no es reggaetón Es como que suena un Taca, taca, ta O sea, mirad el beat ¿Vale? El espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo Hacer lo que no debe Entre paredes Es que como que suena Ahí algo como a metal Es una locura Nadie sabe lo que pasa Después del primer beso Nada la detiene Estoy la razón Por la que ya pierde la calma No se conformo No tiene suficiente Deja de pedir No, no deja que yo me vaya Dice que conmigo Descente diferente Me extraña la mente Que lo diga así Y luego es que creo que a Noel También la parte Pero sobre todo Por el cambio de ritmo Que hace Sí que luego le ponen Varios beats Y varias movidas Pero la verdad es que a Noel Aquí también no me ha decepcionado Tío No me ha decepcionado Esperaba mucho menos de a Noel Porque venía De ver un tema de a Noel Que digo Baby si tú tal En plan De un tema que era Súper, súper mal rollo Con Jaili En plan Un tema que era Bastante rarete Pero luego Aquí Aquí sí que se la ha sacado Aquí para mí a Noel Sí se la saca Chencho obviamente Se lleva el tema de calle Y Ñengo creo que Hace un gran trabajo Creo que hace un gran trabajo Y sigue manteniéndose En la línea Que sigue Desde hace muchos años Que para mí Es el fucking cielo Tal cual Pues GG Por la llave al cielo Me parece un tremendo temón Voy a poner por aquí Temón pa A ver ¿Qué tenemos por aquí de notita? 7 y medio 5 10 9 9 9 6 10 6 7 10 10 A Noel como que le faltó un poco Sí bueno depende tío La entrada de Añengo Se transporta al reggaetón antiguo O reggaetón viejo Tal cual Eso también es verdad Que se me ha olvidado mencionarlo Pero sí tal cual Lil Pibi moja de bruto Lo he reaccionado ya No te preocupes Reacciona ya a Tini 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 Pues no Eso todavía no toca Ha 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 ha